Desde el Ministerio TIC, estamos trabajando para ofrecerte un estado cada vez más digital, seguro y ágil. Por esta razón, queremos contarte sobre la autenticación, un servicio ciudadano digital que mejorará la vida de muchos colombianos, porque permitirá acceder de manera más fácil, rápida y segura a los trámites virtuales que ofrecen las entidades del estado. Por eso, ahorrarás tiempo, dinero y desplazamientos. La autenticación digital permite validar la identidad de la persona al estado colombiano. De esta forma, se minimizará el riesgo de suplantación de identidad ante el estado en la virtualidad. ¿Cómo autenticarse digitalmente? Muy fácil y rápido. Ingresa a www.gov.co. Ir al botón Registrarse en la parte superior y completar la información. Una vez hayas completado todos los datos, deberás elegir una contraseña segura. Después recibirás un correo electrónico para activar la cuenta. ¡Listo! Ya estarás autenticado digitalmente. Las entidades del estado se están transformando para que cada vez sea más fácil relacionarse con la ciudadanía. ¡Bienvenidos a un estado colombiano más digital! Mintic. El futuro digital es de todos.